Sin brillantes conclusiones Ni versículos de fuego Después del día 14, 14 de mayo Después de la jornada con la ministra Ella no logró ese día lo que pretendía Y lo que planificó hacerle al movimiento del Magisterio en Panamá Precisamente invitar a la dirigencia de la empresa privada De la Conep, de la Cámara de Comercio, de COSPAE Y todas las organizaciones estas De la empresa privada de los patronos Crear una confusión allí Y hacer que esta gente se fueran en contra nuestra Entonces por eso los invitó Pero como la capacidad y la habilidad Negociadora de conversación De las organizaciones magisteriales Principalmente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá Logramos salir avante Y logramos llevar nuestro mensaje Hacia todas las personas Que en ese momento se encontraban en el recinto De allí entonces la ministra Precisamente producto de su fracaso Y que no quiso asumir el compromiso De un diálogo permanente Con todos los sectores De la sociedad panameña Interesada en la educación De todos los panameños Entonces Inicia Una campaña Visceral En contra de la dirigencia magisterial Y en contra de los docentes Como ya efectivamente la había montado Y por eso es que entonces Decide Dejar al compañero Dani Gallardo Y al compañero Oldemar González Fuera del sistema Sin salario Y finalmente reafirma Ahí su posición Del odio El odio que tiene Esta señora En contra de los educadores del país Y entonces Se para del cargo Al señor Al profesor Andrés Góndola Del Instituto Rubiano Y por ahí mismo Producto De las acciones Que el compañero Adiel Becerra Que es uno De nuestros De nuestros Importantes dirigentes De nuestra organización Producto de las acciones Que el compañero Inicia allí Para el apoyo Al señor Andrés Góndola Entonces La ministra de educación En componendas Y planificadamente Con su equipo De trabajo Y algunos señores Que han traicionado El movimiento Magisterial Y que se hacen llamar Miembros de la SOPROF Allí Que precisamente Son los directivos En componenda Con ellos Entonces Deciden Separar Al compañero Adiel Becerra Cuatro años Después De que el compañero Logra Ser trasladado Por dos ocasiones Entonces Se ve Evidentemente Que es una persecución Directa De la ministra de educación En contra de esta organización Y en contra de Todo el movimiento Del magisterio En Panamá Aquí está el compañero Becerra Que puede explicar Un poquito Más detalladamente Los hechos Compañeros Compañeras Nosotros en esta ocasión Queremos denunciar Que el trasfondo De todo esto Tiene un matiz Netamente político A nuestra llegada Al instituto rubiano Hemos mostrado Deligerancia Y hemos mostrado Empeño En tratar de Unir A todos los docentes Del instituto rubiano Que en este momento Se oponen A todo lo que se viene dando Hemos sido objeto De una persecución Porque desde un principio Nos opusimos A un Inconsulto Proyecto De unos 60 minutos De hora Reloj de clase Que nosotros Nos opusimos En ese momento Nos hemos puesto De igual forma A una dictadura A un régimen Que ha implementado La profesora Elizabeth Gildes Solís En el plantel Abusando De todo tipo De acciones En contra De los educadores Y posteriormente A eso Hemos sido Solidarios Con la destitución Del compañero Andrés Góndola Y hemos salido A la defensa De este compañero En vista De estos acontecimientos Se me ataca Directamente Y pasando Por encima De dos traslados Que por derecho He tenido Desde hace Cuatro años De un solo Plumazo La ministra De educación Me elimina Mi traslado De la comarca Cunayala Al centro educativo Básico General Santa Librada Por enfermedad Obviando Todo tipo De dictamen Médico Y sencillamente Me lo elimina Aparte de eso Me elimina Mi traslado Por concurso Que es un derecho Que yo me gane Y aparte de eso Me separa Del cargo Creando un luto Económico En mi familia O sea Es evidente La persecución Que existe En este momento Y que por eso Nosotros señalamos Que el trasfondo De todo esto Es un asunto Meramente político Es importante Resaltar Lo siguiente Nosotros Nos postulamos Como aspirantes A una secretaría General Del capítulo De la asociación De profesores En el instituto Rubiano Porque la antigua O la actual Junta directiva Del instituto Rubiano Tenía fin En su mandato Hasta el día 27 de mayo Y no es coincidencia Que para el día 25 de mayo La ministra de educación A mi me manda un resuelto Separándome Sorpresivamente De mi cargo Aluciendo de que yo Tenía Un expediente En la comarca Conayali Que había sido Separado Desde el año 2007 A mi jamás Se me hizo un proceso Jamás se me entregó Un documento Que me separara Del cargo Que me suspendiera Mi salario Y arbitrariamente En este momento Se toma la decisión De separarme Del cargo Aparte de eso Hay un cerco En el colegio En este momento Me secuestraron Mi examen Bimestral Y En un doble discurso De que El Meduca Tiene el objetivo De velar Por la educación Del estudiante Sencillamente Se obvia esto No se le da La oportunidad Que el profesor Quien le habla Ponga en práctica Su prueba Y no importa La educación Al estudiante Sencillamente Hay un cerco En contra De la heridencia Magisterial Y prácticamente Se nos quiere Descalificar Como dirigente Magisterial Y como docente En este país ¿Qué medidas Se están tomando Ante la decisión Y entendemos Que hay otras Discusiones Bueno Hay algunas denuncias Por ejemplo El compañero Edilvio Arcia Del Centro de Educación Básica General De Cerro Punta En Chiriquí Fue también Destituido De su cargo Cuando el compañero Se encontraba Incapacitado Inclusive La compañera Maricel Santa María Fue también Destituida De su cargo Embarazada O sea Violando su derecho Afuero maternal Es decir En otras palabras La ministra En este momento Mantiene Un estado De inestabilidad Y una práctica Legislativa De hecho O sea Han desaparecido Los derechos Y las garantías Constitucionales Y el derecho Al trabajo Que tenemos Los trabajadores De la educación O sea La ministra Obvia O violenta La norma De dos formas Uno Anula El resuelto El decreto Que regula Regula La materia Y por otro lado Lo cambia De la noche A la mañana Para hacer daño A los educadores De este país En este momento Estamos hablando Y ellos mismos Lo manifestaron De alrededor De mil docentes Realmente Separados De sus cargos Por diferentes Razones Algunas Inventadas Y otras Por persecución Entonces Si En este país No existe Un rector De la educación Y de la cultura De los panameños Que garantice Un estado De equidad Y que pueda Y que pueda Conciliar O advenir Entre las partes Entonces Estamos De cara O frente A una verdadera Crisis Del sistema Educativo Panameño No En su Profundidad Didáctica Sino En una Profundidad Superflua Política Del gobierno De turno Y de la Ministra Lucy Molinar Que no entiende Muchas cosas De educación O que ignora De una manera Importante Lo que es la educación De los chicos De este país No va a venir No va A A conciliar Ni nada Entonces Estamos frente A una verdadera crisis Porque los educadores De este país No vamos a permitir Que la señora Ministra Violente Nuestro derecho Al trabajo Y violente Nuestra garantía Constitucional De que somos Estables En el Trabajo Que tenemos Si ella no Respeta esto Entonces Definitivamente Estamos En el Segundo Escenario Solicitando A la comunidad Nacional Panameña Que es urgente Que intervenga Para que aquí No vayamos Entonces A medir fuerzas Porque Sospechamos Que es lo que quiere La ministra de educación Por otro lado El compañero Es hemofílico Compañero Sufre De una enfermedad Crónica Y eso lo manifiestan Los diagnósticos Médicos Entonces El compañero Fue trasladado De Kunayala Precisamente Por eso Por enfermedad Porque los médicos Diagnosticaron Que el compañero Debe estar Cerca De los médicos En momentos De crisis Por eso El compañero Fue trasladado De allá Entonces Con esta enfermedad Crónica Si el compañero Le pasa algo O tiene algún Problema de salud Cuando Quieran desplazarlo Hacia allá Entonces Estamos diciendo Hoy Que la señora Periodista Licenciada Lucy Molinar Es responsable De lo que pueda sucederle Al compañero En su salud Y A sus familias Entonces Esto que estamos diciendo Lo estamos diciendo Porque precisamente Lo que están haciendo Es De su mano Porque además De que están violando El derecho Que tiene El compañero Al trabajo Y el derecho Al debido proceso Que nunca se dio Porque el compañero Nunca fue notificado De esa resolución Y que ahora Resulta que Cuatro años después El compañero Es perseguido Por eso Por eso estamos diciendo Si el compañero Que es hemofílico Que es una enfermedad Crónica El compañero Adriel Becerra Si al compañero Le pasa algo Al intentar Llevar al compañero Hacia allá A Kunayala Entonces Vamos a responsabilizar Y lo reiteramos No al Ministerio de Educación Vamos a responsabilizar A la señora Lucy Molinar De lo que pueda Sucederle al compañero Nosotros Hemos Elaborado Un plan de acción Cuando digo nosotros Me refiero A toda Todo el movimiento Del Magisterio En Panamá Y sus dirigentes Que en este caso Son 17 Un plan de acción Ya hemos conversado Con el Obispo Con Monseñor José Domingo Ulloa La semana pasada El miércoles De la semana pasada Conversamos con las centrales De Centrales Obreras Organizadas en Conato El sábado 4 Tenemos Un encuentro De dirigentes De todas las organizaciones En la Universidad de Panamá Posiblemente En el salón De profesores De la Facultad De Humanidades Y el martes 7 Tenemos también Un encuentro Con Frena Eso Con UCI Y la coordinadora De Unidad De lucha Por la vida Y la dignidad Estos encuentros Precisamente Es con el propósito De nosotros Darles a conocer Cuáles son nuestras solicitudes Cuáles son nuestras propuestas Que la ministra ha ignorado Totalmente Y que ha elaborado ahora Un plan De persecución De atropello Para hacer que nosotros Claudiquemos En nuestras propuestas En nuestras solicitudes Porque según ellas Las de ellas Son las que deben Prevalecer Entonces nosotros Estamos diciendo Que no puede haber Transformaciones Cambios En un sistema educativo En ninguna parte Del mundo Aislando A los educadores O creando Una cultura De conflicto Entre Docentes Con padres de familia Docentes Con directores Porque eso es lo que Está haciendo ahora Haciéndole ver A los directores Que nosotros Los educadores Somos sus enemigos Y está creando Una cultura De conflicto Una cultura De De choque Entre Entre la familia De En educación De este país Y una persona A ese nivel No puede Dirigir Los destinos De la educación De este país De esta educación De este país De esta educación De esta educación Gracias.